¡Vamos a ver, a la mañana empieza a ver! ¡Vamos a ver, a la mañana empieza a ver! ¡Vamos a ver, que mañana empieza a ver con yo también! ¡Vamos a ver, a la mañana empieza a ver! ¡Vamos a ver, a la mañana empieza a ver! ¡Vamos a ver, a la mañana empieza a ver! ¡Vamos a ver, a la mañana empieza a ver! ¡Vamos a ver, a la mañana empieza a ver! ¡Vamos a ver, a la mañana empieza a ver! ¡Vamos a ver, a la mañana empieza a ver! ¡Vamos a ver, a la mañana empieza a ver! ¡Vamos a ver, a la mañana empieza a ver! ¡Vamos a ver, a la mañana empieza a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!